La delincuencia no tiene edad, sexo ni mucho menos un lugar específico para que los fascinerosos puedan cometer sus actos ilícitos. Esta vez, en una conocida ferretería en la ciudad de Chepén, un adulta mayor, quien fingía ser cliente de local, sustrajo un equipo móvil de una de las vendedoras, quien amablemente la había atendido sin sospechar que sería víctima de robo. Este mal accionar quedó registrado en las cámaras de videovigilancia que cuenta el establecimiento. En ella se observa a una mujer con una blusa floreada conversando con una de las vendedoras. Al parecer, solicita un producto. Mientras que la vendedora va por lo solicitado, la mujer ve un equipo móvil encima del mostrador. Espera por unos segundos el próximo descuido de su víctima, para que después de mirar de un lado a otro, coge el celular, lo guarde en su cartera y tras recibir el artículo que había pedido, salga del local tranquilamente como si nada hubiera pasado. Se supo que la dueña del celular ya denunció el hecho, pero aún así, y pese a las imágenes que captaron al robo, la mujer aún no ha sido identificada. Se espera que en las próximas horas se logre su identificación y por consiguiente, su detención.